Ya tenemos cuatro minutos del primer tiempo, partido empatado cero a cero, la va a sacar Piziquilo, la busca Guerrero, la pide por aquel lado Luciano Rodríguez, devuelve para Piziquilo el centro que va a Guerrero, ¡está a gol! ¡Gol! ¡Gol Guerrero! ¡Gol! ¡Amarca me subió! ¡Gol de Torque! Lo hizo el nueve, apareció Sebastián Guerrero. Un error defensivo de Cerro Largo, el gol cae tras un lateral desde la derecha, Guerrero los madruga todos y en menos de cinco minutos ya gana el equipo de Román Cuello, Torque uno, Cerro Largo cero. Arrancó dormido, Cerro Largo en el partido, una avivada de Montevideo City Torque en mover rápido, en agarrar mal parado a Cerro Largo en defensa. La oportunidad para que Guerrero anticipe en el primer palo a Mauro Brasil, definiendo al palo del arquero, se tiró Alexander Domínguez pero no llegó y Cerro Largo. Comienza cayendo Montevideo City Torque lo gana en el arranque del partido uno a cero. ¡Golazo de Cololó! Sport 8.90 Va saliendo con la pelota, a llegar el córner desde la izquierda, el centro, pelota en área, busca Cayetano, balón al medio para más, ¡está gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Cerro Largo! Les dije antes del córner, acaricia el empate Lara Chan, ya no lo acaricia, lo mima, le da un beso, empata el partido Cerro Largo. Señoras y señores, había hecho méritos en el segundo tiempo y tras esta serie de rebotes, la agarra Max en el área. El disparo cruzado para vencerlo a Guruseaga a un minuto del final, ¡está en 1-1! Había hecho todos los méritos Cerro Largo para llevarse algo desde el Goyenola. Una pelota que queda sucia después de un centro al primer palo, no la puede sacar bien. El equipo de Montevideo City Torque, la pelota le queda servida a Max, que de primera le pega la pelota casi que pidiendo permiso. El partido ingresa después de pasar por entremedio de varias piernas, se tiraba a Guruseaga pero no llegaba. Y Max le pone el cierre del partido, el condimento que necesitaba. Están empatando Cerro Largo y Torque, 1-1. ¡Gol! ¡Golazo de Cololó! ¡Sport 8.90!